Hola amigos, este es Pepito620, bienvenido otra vez al canal y vamos a seguir continuando con God of War Ascension, así que hay que continuarle Que el otro episodio estuvo bien pa' la patada, como decimos que mendigos enemigos me mataban bien mucho Ok, pa' por aquí, que está pasando No me gusta nada esto ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! Estamos empezando muy bien esto, mucho muy bien ¡Ay wey! Ok Aguas Ahí vamos Me caí por aquí, ¿no? Ok, ya vamos más lejos de lo que teníamos que ir Va, va Eh, espérate, no miro nada Ok Eh, la caldera Oh, estamos donde empezamos de acá con la medusa del otro episodio ¿Por qué no se quema allí Kratos? No sé Vamos Vamos hasta que aquí me den otro a pelea de jefes Me encanta el juego este cuando estos utilizan la otra vez los niveles, pero te los van dando un poquito más y más difíciles Ok, ahora que Ya podemos irnos por otro lado O tenemos que irnos por donde mismo, o qué Porque empezamos por aquí, pero acá no podemos irnos ya Entonces tenemos que irnos por este lado Vamos Entonces quiere decir que va a cambiar de lugar entonces O eso me imagino Mira Ahora que, ahora sí está funcionando al 100% Oh, estamos levantándola a esta Ok Ay, no ¿Tú pa' qué quieres venir pa' acá, wey? No Vamos pa' acá A ver Ven pa' acá Ven pa' acá Yo creo que te tenemos que poner de sacrificio a Kira Ok Métete Ok, ahí estuvo Estamos volviendo Ok Vamos Ay, wey No No, yo quiero agarrar al perrito No Ustedes no 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 entienden que ustedes no los quiero ver Ay, wey Doggy, ven pa' acá Ahí está Ahí está Ok Espérate Así ya te podemos agarrar, ¿verdad? A ver A ver Yo también ven pa' acá Ahí está Vengas en pa' acá Porque no quiero matar al otro borrego Ok Ok Ya tenemos a dos Sube en pa' acá Ven Ven pa' acá, perrito Espérate Espérate Ay, Dios mío Me caí Pero por lo menos ya sabemos qué hacer Tenemos que darle sacrificio a esta cosa Ah no, quédate tu traje, wey No No Toma, me He Toca No He 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 Acá A ver Vamos Ay pobrecito perrito No le quería pegar a él Ven Ven para acá Ay Se atravesó este méndico borrego Ven para acá Ok Ah no te matamos Que vengas Ay no quería hacer eso No me voy bien A ver Toma vuelta Vamos viendo Espérate Ah lo matamos Ok Vamos Toma wey Vamos A ver Oh Ya no te ocupamos de aquí entonces Ok Aquí está una palanca Aquí tenemos vida Ocupo más la vida Que La méndiga magia Porque Oh Acá hay magia Irá Porque Si me salen más monstruos Voy a ocupar Que para sobrevivir Ok Vamos La cámara La cámara del sol Ok Tú quédate allí No me vengo para acá Vamos Bueno no es cámara Si es la cámara del sol Porque creo que Apolo es También dios del sol Después de Gilios Eh Que hacemos de aquí Vamos a ocupar La cabeza De Apolo No Oye Donde está la cabeza De Apolo No estaba Allá abajo Ahora Aquí Bien Vamos 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 Bien Ok, muy bien Vamos Resistenlos Ok, vamos Ahí está, el juego Vente Ahí está, otro sacrificio humano Vamos ¡Pam! ¡Ay, le fallé! ¡Ay, pinche borrego! ¿Por qué a ti no te podemos matar? ¿Me mataron a mí? ¡No manchen! ¡Vamos! Ok ¡Ay, le fallé otra vez! ¡Vamos! Ahí está ¡Va! ¡Va! ¡Vente acá! ¡Ok! ¡Ven! ¡Ay, güey! ¡Vente acá! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No manchen! ¡Ay, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vente de que se empiece con tus pinche rayos! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok ¡Ay, güey! Ven para acá Ahí está ¡Ay, ay, ay! ¡Finalmente! Ok, ¿ahora dónde estamos? ¡Ay, ay, ay! Ya me cansé, como dicen Magia, ocupamos Ocupamos de todo, hasta salud Ok, ahí estuvo Esto no se puede quebrar, ¿no, verdad? Ok Ah, ¿por qué no agarré la salud? ¡Agarra la salud! Ahí está ¡Magia! Ok, muy bien ¿Hora hacia dónde? ¿Hacia arriba todavía? ¿Cuánto más hacia arriba tenemos que ir? Oh, estamos en la cabeza de Apolo Ahora sí irá Bueno, lo que era la cabeza de Apolo Yo creo que sería aquel cuello de Apolo Eh... Oh, ahí está, irá ¡No! ¡Ven! Ay, 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 ay Yo no sé por qué No funciona esta cosa Irá Estoy apachurrándola al pinche cuadrado Ahí está Estoy apachurrando al cuadrado Y no funciona esta cosa Oh, sí estamos Reparando la estatua, ¿eh? Ahí está Cuando se cayó Arriba de su pie Ok Ya que la tenemos reparada ¿Ahora qué? Adentro de los ojos de Apolo Tenemos que hacer un rompecabezas Más rompecabezas ¿No pueden dejarnos sin rompecabezas ya? Ok, ahí hay algo Vamos viendo Aparentemente va a pelear Va a ir pelea aquí de algo Ta, ta, ta Entonces vamos a ocupar esto Eso se sube para arriba Ok Vamos a tener que bajar esta cosa hacia abajo Ay, no Ah, ahí hay algo Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ya tenemos todo lleno, ya no nos dan ojos o plumas Ok, pero nos tenemos que ir despacio Ok Esto si no lo sabía yo, eh Quédate allí, wey Espérate, ¿pero qué va a hacer esto? No, 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 ¿por qué lo soltaste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven acá! Ok Ok, vamos otra vez hacia arriba ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Espérate Vamos, 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 vamos ¡Ay, no puedo! Espérate, ya mire cómo hacer esta chingadera No, yo no era, era este buey Esto no aprende acá Esto no aprende Se me hace que ya la regué Espérate, súbete ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! la mera verdad no se que hacer aquí en este juego ahorita y 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 espérate por qué no lo agarro con un demonios no pues muy bien eso pinche Kratos vamos, 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 vamos de aquí en el buey vamos, 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 ok ahora sí finalmente con eso alusamos la linterna yo me imagino lo cual hará no sé ay 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 mendigo cuarto estuvo más difícil de lo que pensé vamos a matar a este buey Toma, güey Toma, güey Toma, güey Toma, güey Ay, güey Mancha Toma, mendigo Toma, mendigo Así Ahí, güey ¿Otra vez? A ver Toma, güey Ándale Toma tu pinche espada Ay, estuvo Espérate Me salen más monstruos Ay, güey Vamos Vamos a matarlas de una vez ¿Sí? ¿Se atreven a golpearles? Tomen, cabrona Vamos Ah, sí A ver ¿Qué les parece esto? Tomen, mendigo Ay, güey Ven para acá Me ocupo de tus poderes Ok Ay, güey Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Último Para ver si podemos matarlas Ahí estuvo ¿No? Están muy poderosas No sé si matarlas o no Porque también ya me estoy muriendo No, vámonos a la patada Esas se quedan con vida Pensaba matarlas Pero dije no Mejor que se queden con vida Porque me van a matar De por fin ya me estoy muriendo Vamos hacia arriba Ok, ¿qué tenemos? Oh, salimos por la... Esta... Por el casco ¿Qué es eso? ¿Un dragón? Me están preguntando ¿Dónde está el mendigo dragón? En este... En este lugar, eh Ok Ay, pobrecito animal ¿Se murió? No, no, no Se murió Pero yo sí me voy a morir Porque yo no tengo nada de salud Ay, Dios mío ¿Saben qué, amigos? Yo creo que la vamos a dejar aquí Por el día de hoy Tengo que pensar ¿Cómo chingados le voy a hacer Para matarlo? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate Como les digo Ahí los miro hasta la siguiente Porque... Se pausó este juego No miro nada El dragón está por aquí Eh... Eh... ¿Qué está pasando? No sé Si la estoy pegando Pero... Pero... Pero estoy invisible Como dice No sé qué Ay, ay, ay A ver No sé qué le pasó A la música Los objetos Están fuera de lugar Prato está invisible Ya estoy matando a este dragón Bueno Por lo menos me mataron Pero yo no sé Qué habrá pasado Allí en ese pedazo Entonces tengo que Fijarme qué hacer Porque la mera verdad Ya no tiene Kratos Nada de salud Y si le sigo Peleando así Me van a matar ¡Adiós!